La Siena La Siena Solo importas tú Siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú 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 Siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú 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 Solo importas tú